Bueno, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Hora del Té, una edición, Carlos Acosta, que prepara a toda la gente también para el éxodo. Inicia el éxodo, Fernando, están abarrotadas las estaciones de buses, los aeropuertos, las carreteras. ¿Hay agriopuertos? ¿Hay agriopuertos? ¿Es que agriopuertos? No, se han metido. ¿Pantro? Sí, tampoco es así. Tampoco es así, tampoco es así. Anden, anden, pero no andan los tres mejor. Aeropuertos, dije. Ok, porque todo el mundo ya se va. Hay gente que se fue desde ayer. Hay gente que se fue desde el jueves. El gobierno dio azueto. Sí, entonces usted se prepara y nosotros lo divertiremos con este show. Carlos Acosta, hoy vamos a hablar de esos momentos en que los hijos odian a sus papás. Porque sepa usted que usted puede ser mejor papá del mundo, pero va a haber un momento en que su hijo va a llegar a una edad en que lo va a odiar. Por lo menos un ratito en la vida lo va a odiar. Por más que usted le compre todo, va a haber un momento en la vida en que su hijo lo va a odiar. Por ejemplo, usted... Quédelo viendo ahorita y péguele. Usted ahorita va camino a tela. Va usted, su mamá, su tía, su abuela y a usted como es el cipote lo mandaron atrás, al baúl. Vea usted por el retrovisor. Va marcado. Lo odia. Lo odia. Porque él no quería ir a tela con usted, su mamá, su tía y su abuela. No, y va sentado así, ¿ve? Sí. Va sentado así. ¿En audífonos? Sí. Va sentado así. Refugiado en los audífonos. Escuchando así. Porque usted lleva música puesta, pero él va viendo de otra música. Y la plática del carro le interesa. La plática del carro no le importa y él va pegado a la ventana, viendo pasar árboles. Ajá. Ahí va el niño con... El papá lleva al local. Sí, porque el papá acaba de comprar un tributo a José José. Correcto. José José es cool. Los galos, ¿no? Sí. Los galos también es cool. No, hombre. Ok. Y ahí va el cipote amargado. Va amargado. Que por todo chupa los dientes. Porque él lo odia. Y usted lo regaña a él, pero no entiende que el único abajo de 20 años en ese carro es el cipote. ¿Con quién va a platicar el güirro? ¿O usted cree que a un güirro de 15 años le gusta ir con la tía, la abuela y los papás? No le gusta. ¡Rosner! Sí. ¡Rosner! ¡Ah, es un lado! ¿Qué es que su tía compró dulce, mijo? Sí. O sea, el güirro va así en el carro. Porque todo el mundo va en cómodo. Su hijo lo odia. Y lo odia. Lo odia. Porque todos los demás compañeritos o amigos sí se fueron entre ellos, se fueron todos, pero usted no. Porque es que hay que parar un tiempo en familia. Hay que compartir en familia. Vino su tía, su tía Lidia. Vino de Delaware, su tía Lidia, que le trajo unas camisas de esas que son 24 el pack. Ajá. Y usted ha agradecido. Sí, todas le quedan acá. Acá le queda la manga. Y hay que darle gracias por esa camisa de 24 el pack, que acá le queda la manga. Su tía Lidia, con tanta fuerza en Delaware, le trajo las camisas y usted las recibe así. Y usted quiere ir. ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! Y vos estás ahí. Y aquella señora que en lo que le da el pico se le salen los dientes. Correcto. Y hay que agarrarlo en el aire. Y usted quiere irse con sus otros amigos que ya están bolos en tela, seguro. Y usted no. Sepa usted, padre de familia, que hay un momento en que su hijo lo odia. Y vamos a irnos con el primer corte y vamos a empezar a ver cómo los noteros nos muestran todo esto. Así que, señores, usted no le cambie. Pero antes de eso, recuerden, Claro Club, descargue Claro Club. Téngalo en su teléfono, en su tablet, porque es increíble los beneficios que usted puede lograr con Claro Club. Nosotros siempre, siempre lo recomendamos. Claro es súper, hiper, mega completo con todo lo que tiene. Vamos con esto y ya regresamos. Esto es la hora del té. No sé, ¿por qué? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Va por Tila? Utila, perro. Sí, baja, perro. ¿Y allá dónde? Ajá. ¿Y cuánto caen ahí? 23 personas. Sí, hombre. Ahí nos sale más barato. ¿Va, pues? Y ahorita... Fíjate que viene un tío de los estados, tal vez los bajos. O lo otro le voy a preguntar ahorita si a ti que es mi papa. Sí, hombre. ¿Y quién va? ¿Va a hacer más, Johnny? No, hombre, va a hacer más. ¡Ufff! 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 Mira, con tal se va... Con tal... Con tal se lleve... Se lleve... El traje de baño blanco. ¡Uff! No, yo no quiero ir a misa. Voy a andar con esa rama ahí. Ya no quiero. Sí, no. ¿Quién va? El bonorje. ¿Y quién más? Roger. Ronder. Ronder. No, papi, vamos. Todo el combo. Todo el combo. Papi, ahorita yo... Ahorita yo hablo con mi papá. A menos así o si baja rápido. Dale, pues. Pero guardame el cupo, ¿viste? Perro. Perro. Mira, a mí. Guardame el cupo. Perro. Dios de perro. Dale, güey. Vaya. Bueno, a ver. ¡Papá! ¿Qué? ¡Padre mío! ¡Padre! ¿Quién es el mejor papá del mundo? ¿Ah? Estoy solo yo aquí, viejo. Estoy solo. Yo. ¿Qué onda, sobrino? ¿Qué trae? ¡No! Mi pa... Perdón, perdón. ¡Papá! Mirate que... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Algo se trae entre manos este cabrón, güey. Tío, tío. ¿Cuántos años tiene tu tío de estar allá? Pero usted de aquí va, tío. Claro, desde Ormendia, mijo. Ah, ok. Está bien. ¿De dónde somos nosotros? Sí, es que habla con... ¿Qué quiero ir? Es que vamos a ir a Arrobatar con mis amigos. Armamos ahí una reunión. ¿Después de Semana Santa? No, pues. En Semana Santa. No, no. No ha matado el queco. No. ¿Qué te dije yo? Me come los acudos, güey. ¿Cuántos años tiene el de haberse ido a Los Ángeles? Preguntarle. ¿Cuándo anduvo en Los Ángeles? ¿Cuándo anduvo? Yo sé, esa historia. ¿La 24th Street? ¿Se la caminó toda? Sí, yo sé. Ajá. Y que vio, conoció a... Estuvo en el terremoto de Los Ángeles, el grandote, ves. 20 años, sobrino. 20 años luchando para que ustedes estén bien aquí. Bueno, tío. Yo pienso que le voy a aprovechar a decirle también. Tienes menos... Unos dos verdes ahí para ajustar el viaje, güey. Porque sí que no vamos a... ¿Vas a viajar con nosotros? Vamos para Nueva Armenia, Comayagua, La Paz. No, güey. Que voy a venir a ver, güey. Vamos a ir al sur y después vamos para La Paz. ¿Cuál es el sur, Comayagua? ¿Y todavía estará la posa donde nos tirábamos del perjuco allá? ¿La posa del olvido? Ajá. Es que para allá vamos. ¿Y vos qué pensás? ¿Y quién crees que va a manejar ese carro? Mientras nosotros vamos allá atrás con la... No, güey, papá. Yo todos los años voy... Y además que además ahí no hay Wi-Fi. Pero está la posa, sobrino. Que me lo afirmó Carlos y Fernando. No mires, no mires. Mira cómo le voy a responder. Muestra, muestra. Órale, ahora sí te se la sacaste. Está listo, está listo, mijo. Está listo, mijo. Espera, espérate, espérate. ¿Está listo? ¿La respuesta es? ¿O cuánto me va a dar? ¿A dónde quiere ir usted? A Roatá. No, a Utila. ¿A Utila va? Sí, mire, mire, es que va a... ¿Va a llevar algo de Bonerje, va? Sí, sí, y Germán y... Germán y... Sí. Ah, ya. Oye a esto. Le damos la respuesta, tío. Déjsela, déjsela. Tienes que aprovechar el tiempo con tu tío. Se acaba de venir. A la del carro. A la del carro. A la del carro. Y olvídate de él. Él anduvo allá en furgones que maneje él. Andá la del carro. Vamos a Nueva Armenia, Sabana Grande, Ojo, todo, todo, donde quiera ir él, vamos a ir. Vamos para el sur, sobrino. Pues no. ¿Cómo? ¿Y sabe qué? Usted tiene la culpa. No me señalé. Usted tiene la culpa. ¿De qué? ¿De qué? Virgilio. Por ojo lo odio. Disculpame, Virgilio. Por ojo lo odio cuando mi mamá estaba viva. ¡Entra! ¡Entra! ¡Soltame la chanqueta! ¡No, se está! ¡Deje! ¡Soltame! ¡Ya es demasiado de lo tuyo! ¿Te acordás cuando nos pijaba mi mamá? Así es. Así tienes que aprender, papá. ¡Tienes que broncalarines! Y no me vuelvas a tocar el gordo. ¡Vete! ¡Vete! ¡Cállate! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Vamos a ver. ¿Más me vas a odiar en esta semana santa? ¿En qué? ¿Dónde van tus amigos? ¿Dónde van? A Rodolfo. ¿Y dónde va usted? ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Cállate! Mami, ¿qué será lo que quiere mejor? Mami, ¿qué será lo que quiere mejor? Mami, ¿qué será lo que quiere mejor? Y usted está triste porque su hijo lo odia, pero usted odió también a sus padres. Sí. Y sus padres odiaban a él. Solo que su viaje era en carruaje. Correcto. Digamos, el del chef era a pie. Sí. Era a pie. Era peor. Sí. Era en bestia. O el chef le decía, pucho, que ustedes desde que descubrieron la rueda ya están con otra actitud. Sí. Entonces, este, cada quien con la época, pero usted siempre tuvo un odio durante un tiempo. Sí, lo tuvo. Lo tuvo. Por ejemplo, llega ese momento en que viene el papá y le dice, vaya a juegue con su hermanito. No quiere. Y uno quiere jugar con el hermanito. Uno lo que quiere es, porque como recién aprendió a fumar, lo que quiere es ir a la pulpa a fumar. Ahí que después... Eso es lo que usted quiere. Que le duele la cabeza de tanto. Porque sigue fumando. Sigue fumando y no hay que hacer. Que por más nocivo que salga el pichingo ahí en la caja de cigarros, usted igual sigue fumando. Sí, que ya no le falta que traiga sangre adentro. Correcto. Y usted sigue fumando. O pedacitos negros de pulmón. Pero no, lo mandan, lo mandan a cuidar a los guirros. Entonces, en ese momento que lo mandan a cuidar a los guirros, usted odia a sus papás. Usted los odia porque usted dice que yo nací. Sí que es un guirro, no es un mío. ¿Dónde usted? ¿Dónde ustedes? ¿Usted quiere que haya que dar a su hermano? Cuando yo tenga guirros, es su hermano. Y usted es el mayor. Y usted dice, a mí que me impusen que yo no elegía. Yo no lo pedí. Yo lo que pedí fue un play. Un play en cuatro, no pedí un hermano. Y ahí lo tienen. Usted escuenclas y potas que... Y te ponen a jugar fútbol, pero tu hermanito todavía no puede. No puede. ¿Por qué? Porque no puede. Entonces vos le pateas la pelota y el guirro cuando patea la pelota, entierra las patas en la grama y se cae. Y la pelota no se mueve. Y llora, y llora. Y llora. Y vos estás ahí esperando que te patee la pelota. Usted está jugando FIFA con sus amigos. Estaba con sus amigos fumando, bebiendo. Porque hay unos guirros de ahora, lamentablemente, como no les pegan. Sí. Y dice, dije, a ver, Rosner, juegue con Selvin. A ver, dele la chamba a Selvin. Y vos estás en lo mejor del FIFA. Y vos estás con tus amigos jugando de a... ¿Torneo? ¿Estás torneo? ¿Estás torneo? Estás en modo torneo, como digo yo. Y usted está ahí con su... Y tiene que dar ahí salvincito a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Y hay que compartir, hay que compartir. Todo se arruina. En ese momento, usted odia a su papá. Usted odia a su papá. Es que lo compré para los dos. Uy, qué maldita frase. Lo compré para los dos, sí. Para los dos el play. Dos controles hay. Dos hay. Que juegue. Es que están juntos mis amigos. No. Él también. Vaya, la verdad que también quiere jugar con Selvincito y la mamá. Y los guirros por educación. Y los otros así con bigote ralo. Bueno. Sí, con los bigotes que dan los guirros ahora. Uy, soy rudo. En ese momento, en el momento en que usted, padre de familia, salga de ese cuarto, lo que vienen son expresiones de odio. Correcto. Es lo que vienen son expresiones de odio. No, expresiones de odio de su hijo y los compañeros. Y los compañeros. Qué ridícula es a tu mamá, vos. Es bien ridícula. Sí, vos. Qué payasa. Qué molesta, vos. Porque molesta. Ay, yo no es mi mamá, vos. Qué chingue. Qué chingue. Debería tener huérfano, vos. Pucha. Sí, vos. Qué horrible es tu mamá. No es como mi mamá, que mi mamá anda a bola todo el día. Qué horrible. Y está la wirra aquella que viene tres meses, tres semanas planeando, perdón, la besuqueada que es hoy a pegar el cine con el novio. Y el mero día le clavan al hermanito. Hay que hablar al hermanito. Y aquella que había lavado los dientes con con glicerine, con colgate, triple acción, con criado con hilo de con con qué? Con soda cáustica. Y todo. Luego está para caño. Usted ha dado esto. Porque usted ha hecho ejercicio con la lengua y todo porque usted irá a besar para como su novio lo va a agarrar y su novio agarrará la chava como quien baña un gato así. Y tiene que hablar a RONERCITO y hay barro en el sitio. Mamá que está bizando. Mamá, ¿verdad? Some por la ley. Y ese pisto, lamentablemente, a quien le toca pagar. Ah, no, pues sí. Al novio. Ah, no, claro, por supuesto. Toma cien bolos, andate a las maquinitas de tetucos. Sí. Y eso también, las hijas odian a los padres cuando le clavan al escuincle ahí. También. O al escuincle que lo odia, mamá, vamos a salir de noche. Y van al escuincle. ¿A vos te ha pasado? ¿A vos te ha pasado? ¿A vos que estás aquí? ¿Estás con tu novia? Él es Cipoter. Porque tiene los anteojos de Harry Potter. ¿Y es Cipote? Cipote. Entonces es Cipote. Usted, los dos usan teojos. Pero a vos te, vos, cuando salen, ¿te obligan a llevar a alguien más? ¿Como chaperón? No, no. No obligan a Cipote. Que la verdad, ya estamos casados nosotros. Es que ya sabemos vivir. Es que yo ya me emancipé y me quedé a los trece. Ahora, todas estas cosas, Carlos Acosta, sepan, padres de familia, son episodios de odio hacia usted. Acéptelo. Acéptelo. Ahorita, ¿qué? ¿Me has odiado a vos, Chihuín? ¡Bling! Pégale, ahorita. Ahorita. Lo han odiado. Lo han odiado. Sepa que lo han odiado. Y sepa que su hijo en algún momento habló mal de usted. Habló mal de usted y se quejó de usted. Un poco chíntelo. Sí. Sí. Sí, viera. Viera la camisa, mi papá. Sí. Cuando le dicen que le van a prestar el carro. Y ya usted ya tiene todo. Pero yo te voy a prestar el carro, pero te voy a dejar. Qué horrible. Y ya habías quedado de pasar por 11 aleros. Sí. Por 11 aleros. Habías quedado de pasar. 11 aleros ya. Y tu mamá en el carro. Es que hay un punto que usted no quiere presentar a su mamá. Sí. Y su mamá. Yo lo voy a dejar. No se preocupe. Yo lo voy a dejar. No, no, no. Yo lo voy a dejar. No, no, no. Yo lo voy a dejar. No, no, no. Sí, ajá. Me pide lejos. Y me dijo, no, mamá. Es que le había dicho yo no. Sí. Mamá es visible. Qué horrible cuando le vas a dar jalón y tu mamá dice, no, no. Y mi mamá, disimule. Es que no le voy a dar jalón. Y yo, mamá, aquí está. Y es que a mí que me importa que lo venga a traer la nana de él. No tiene mamá. Es que le vas a dar jalón. No tiene casa. Y el güiro es como, pucha, a ver tu mamá, un poco chaucera. Y la mamá llegandole al jalón. Y al final entra el cipote hiper avergonzado porque no le quería andar jalón. A ver dónde es que es. El azarrodón de zona 8. Y allá. Bloque W. Sí. Allá lo último. Bloque Ñ. Ya que hablan con acento raro, más bien donde vive de los lejos. Sí, que ahí ya no es papi a la orden el que sale en la papeleta. Correcto. Ya es otro brother. Ya es Calidonio el que manda ahí. Ok, bueno pues vamos a irnos con notas. Usted siga contándonos a través de Fer Varela, Chen y Sea, Guión Bajo Acosta. Como odia a su papá. Como usted en episodios de odio hacia sus padres. Señoras y señores, ya volvemos. Esto es la hora del tema. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, maldito! ¡Ah! ¡Me falté basura! ¡Ay, por fin vamos a descansar! ¡Gracias! ¡Vaya! ¿Qué fue? ¿Vaya que fue a dónde? Es que es temprano, papá. Es Semana Santa. ¿Qué dices hoy? Sábado. ¿Y son las 10 de la mañana? ¡Apúrate que voy a agarrar la verdura ya soleada! ¡Apúrate la luz! ¡Mira! ¡Vos lo pedías allí! ¡Pere! ¡Pere! ¡No! ¡Pere! ¡Ya voy! ¡Vamos para el mercado! Voy a agarrar la fruta soleada y tu tío quiere hacer un tutti frutti. ¡Pere! ¡Ya voy! Y unas ciruelas en miel que dije que aprendí a hacer ayer. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Es que dije ya. ¡Ya me estoy levantando! Vaya, vas a llevar la otra maleta mía porque quiero 100 de naranjas. Melón y sandía. Y levantar la cortina. ¡No es en ti! Espérate. ¿Qué huele? Huele como a caña. ¿Te acordás del cubay? Aquel tujo que había donde había una... así huele. Como a carne asada. Va que andabas bebiendo. No, un ron que me tomé. ¿Y por qué? Si hay ley seca. ¡Quítame las cortinas y arreglaste! ¡A pedo huele este cuarto! ¡A pedo! ¡Nos vamos para el mercado! ¡Apurate! ¡Apurate! ¡Estás mequejando! ¡Ya voy! ¡Pasame la chaqueta! ¡Pasamela! ¡Que me la pasé y te estoy diciendo! ¡Papá! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Perdón! ¡Perdón! Es que usted me dejó que... ¡¿Por qué?! Bueno, continuamos aquí con una refrescante Coca-Cola. Miren ustedes, refrescante Coca-Cola que en este verano nos acompaña. Siente el sabor con Coca-Cola mientras platicamos de esos momentos terribles en que existen esos episodios de odio de los hijos hacia los padres. Ese momento que uno dice... Cuando te mandan a cuidar a la abuela. Y es sábado y hay fifiada. No. O cuando... ¡Vamos a ir a ver a la abuela! Sí, pero cuando va de Semana Santa... ¡Pero hay que pasar por Tulule! Porque todos tus amigos fueron de vacaciones... ¡A Rodatán! ¡A Humoa! ¡A Miami! ¡A Miami! ¡Y aquellos pueblos malditos! ¡Qué calor! ¡Igual en cofradía! ¡Y que el celular solo en E! ¡En carpintero! ¿En dónde? ¡En carpintero! ¡En carpintero! ¡Hay un lugar que llama carpintero! ¡Te lo oro! ¡Ajá! ¡Saludos a la gente de carpintero! ¡Saludos a toda la margen! ¡Si alguien nos ve el carpintero de carpintero que nos diga... ¡Soy carpintero basuros! ¡Pero este! ¡Y que te toca como dice Fer! ¡Ir a vacacionar donde tu tía! ¡No! ¡Pero vengas amigo que acá es un río! ¡Sí! ¡Hombre! 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 Y que como decíamos... ¡Y el río lleno de bubuluchas el río! ¡Ajá! ¿De qué? ¡De bubulucha! ¡De bubulucha! ¡De bubulucha! ¡Si no subas el fin en río! ¡Si usted va a un río guarde esta experiencia por usted! ¡Sí! ¡No la suba! ¡No la comparta! ¡No la comparta! ¡Pero vas al pueblo de tu tía! ¡Ahí hay poza! ¡Ahí hay poza! ¡Venga amigo! ¡Allá va a estar mal! ¡Vamos a bañar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y que esa queda cosa que vos decís maldita sea! ¡Mejor me quedo entero! ¡Mejor agua! ¡El dato que hay en Nueva Armenia! ¡Sí! ¡Vos vas a Nueva Armenia! ¡Y el río de ahí es bien famoso! ¡Pero a mí en serio vas a Nueva Armenia! ¡Sí! ¡Vos vas a Nueva Armenia! ¡Ni hay quien vive! ¡Ah! ¡Un montón de gente! ¡Los famosos! ¡Los Calix! ¡Los Calix! ¡Los Ortega! ¡Los Ortega! ¡Una recomendación! Cuando usted busque una novia ya para... para ya hacer una vida formal... ¿Sepa de qué pueblo es? Sí, sí. Trate de que sea más... porque si no es la Semana Santa... le va a tocar ahí a Guampusirpe. Ya pasé... ya pasé... ya pasé una Semana Santa en Cantarranas. ¡Eh! ¡Pero Cantarranas! Con la Conejita Tuti. Es la historia de la Conejita... ¡Bimbo! Entró este... ¡Mire! ¡Maldito! ¡Maldito! ¿Para dónde va Bimbo en Semana Santa? ¡Oh! ¿Te quedás? ¡Y no es que tenía ahí 500 contrataciones ahí que las... Es que no, pues... Oíme, puede ser más Mandilón, Bimbo. Puede ser... Ese es que no lo dejan. No, pero se... Ese es que no lo dejan. No te dejan, Bimbo. ¿Bimbo? No te dejan. No te dejan. No, es que estaba... Ah, pero con la casaca de que... de que la chamba... Yo... No quiero quedarme aquí... No quieres quedarte. No quieres quedarte. Si yo googleo Mandilón ahorita... Salís vos en la foto. Te manda a tu perfil de Facebook. Sí. No estás Mandilón, hombre. Ah, como batería. ¿Querés que diga con quién batería? No es cierto. Ya sabe la gente, ya sabe. No es cierto, no es cierto. Vas con Luis Lara. Vas con Luis Lara. No es cierto. Van a un concierto de Maxi... Pero bueno, yo tengo más. ¿Sí? Es privado. Es privado. No, Bunny Faceball. Lo que ella no sabe es que allá, este se va a encontrar con Luis Lara. Luis, pero vos hacete el sorprendido. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Sí. Es más, por eso van a llegar en días distintos. Es mentira. Todo es mentira. Sí. No. Pobrecito Luis. Pobrecito Luis. Pobrecito Luis. Hay que andar lo que no conoce. No anda datos. Ok. Ok. Bueno, pues rápidamente. Nosotros estamos hablando de ese momento en que usted odia a sus papás. Cuando usted... Cuando lo despierta en la mañana a su papá y es un sábado. Usted odia a su papá en ese momento. Yo voy a... Mi papá nos despertaba así como... Qué necesidad. No hay necesidad. ¿Por qué no le puede decir a uno? Shhh, 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 shhh. Y entonces... ¡Vamos al mercado! ¡Vamos al mercado! Decía. Es que tenía un gusto, papá. Sí. Y entonces nos llevaba al mercado. ¿A comprar 100 decimeras? Y... Mi papá compraba 75 naranjas. Ajá. Y el... Y el... Yo iba a cargarlas. Y el brother de las naranjas... ¿Pero por qué compra las naranjas tu papá? Porque por el que el jugo es mejor de así y así. Y dirá a tu papá que ya venden en el súper. No, es que no fue ya día. Ajá. Y ahora como ya... Nosotros ya no vivimos ahí, entonces ya lo compra en caja el jugo. Ah, correcto. Y... Mi papá... El brother que vendía las naranjas en el mercado era el héroe de él. ¡Era un papo! Era el héroe de él. Entonces le regalaba 25 naranjas más. Y yo lo quedaba bien. Y yo decía... Maldito, maldito quedaba yo. Maldito este brother de las naranjas. Pero... Cuenta bien por qué tu papá te da las naranjas. Porque de Grolis no era. Bueno, es que yo llegaba tarde los viernes. Correcto. Llegaba tarde y llegaba... Pero más razón para dejarlo dormir a uno. Ah, llegaba tarde. Porque llegaba tarde. Y llegaba enfumado y embebido. No, no. Es mentira. Es cierto. Enfumado y embebido. Es mentira. Es que si vos venías los viernes... Que si yo los viernes me dormía a las 8 de la noche, entonces me levanto tranquilito a las 6. Bien estricto. No, pero es que estaba hasta los bullacas estaban ahí. Ah, correcto. Soltaron un chancho y todo. Y eran las 5 de la mañana y estaba bullacas, diablos negros, los bohemios, todo el mundo. Y en serio que estaban todos ellos. Era un viña del mar. Sí, era un viña del mar. Mi papá cuando ya vio aquel montón de gente peluda y tatuada dijo... Dile, hombre, esto que va a abrir 10 corazones hoy. Y estos bolos aquí fumando. Doctor, doctor, doctor. ¿Estás fumando con el estetoscopio? No, no, no. No, no, no. Ahora, tú te llevabas a comprar naranjas, tu papá. Sí, era uno de los castigos y era una cosa que a mí no me agradaba. No me agradaba. Es que sepan los padres de familia que no escuchan, a ningún güero le gustara el mercado. Ninguno. O sea, al mercado... Al mall le gusta uno, al mall. Al mall. Por eso pusieron supermercados en los malls. Cuando el guirro lo llevan, la mamá viene y le dice, acompáñame al salón. Tampoco le gusta ir al salón. Y le va a hacer de todo la doña, de todo. Que la doña entró, ahí como que le agarró el mich. Y ahí está el guirro con aquel olor a pelo quemado, el guirro, leyendo una vanidad a donde la princesa Diana sigue viva. Porque es una vanidad viejísima la revista. Y te dormiste en todas las sillas. Y viendo señoras semidesnudas. Sí. Porque siempre que le molesta a la señora semidesnuda, que hay un guirro ahí. Hay un guirro ahí. Si la señora semidesnuda, uno, no la puede ver. Y dos, te queda viendo mal ella vos. Sí. Y andas con el olor a químico. Sí. El olor que vos sabes que tu cuerpo regresó envenenado por dentro. Sí. Por tanto químico. Sí, sí, sí. 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 Corte con nota. Vamos con corte. Con corte. Con nota. Vamos con nota. Con nota y corte. Con Norta. Y vamos a irnos con esto. Y usted síganos contando en Ferbarel HNC. cnca-acosta. Cómo es todo el feeling al momento de que usted siente un pequeño odio por sus padres. Recuerden también espectaculares las esferitas. Esta esferita de la suerte que la diaria le permite a usted. Recuerden que si aparece una esferita anaranjada, entonces se paga 75 veces lo que usted se gana. Si no, se paga el premio normal de la diaria. Así que usted participe para que usted pueda multiplicar su dinero. Señoras y señores, vamos con esto. Ya regresamos. Esto es la hora del tema. Cómo he visto siempre. Es rico, eh. Yo quiero una hembra que se llama Catalina. Yo quiero una hembra que se llama Catalina. Aunque la gente me critique, le daré su medicina. Aunque la gente me critique, le daré su medicina. Aunque la gente me critique, le daré su medicina. Ahora, vamos a estar en el mes 33 o 34 minutos. Esto es un대 weather condition. El día de la noche del Mar. In 갖고 arriba. Mejor de en casa. Humana a Miami Verdad Perro, buena ansana, vida Añame A Catalina quiero dar, mas no saben que mi amor, a Catalina quiero dar 25 dólares 25, 4, 23 puntos No hombre No, 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 no Thank you, thank you very much, con gracias Agarré el fuego yo ya El terrible momento en que su papá le dice, no vamos a irnos de Semana Santa a ningún lado Asistiremos a los actos de la iglesia Uy, que cosa Todos tus amigos suben fotos, que eso es lo malo de las redes sociales, que también son producto de envidia Todos tus amigos enterrados en la playa Uy, si, tus aleros ahí enterrados con bubis Correcto, y vos con aquel olor de incienso ¿Incienso llama? Si, seguro No es que no sepa, estoy preguntando a usted, incienso, verdad? Ok Y con aquel olor de incienso, en aquella En aquella iglesia que está hasta la pata, hasta la pata Y se arruinó, y no hay aire No hay aire Y hay un solo ventilador que sopla a esta velocidad Y como es la iglesia, tu mamá dice, oh la iglesia, la casa del señor se va bien vestido Si Manga larga, pantalón de, pantalón que pica Y es verano Y verano Y zapatos que aprietan Porque son zapatos Sí Aprietan Aprietan No Sí Apretan Aprietan Socan pues Y después de ahí te llevan a la casa de una amiga No Estás muy joven, estás muy viejo para esta, pero muy guirro para la otra Sí Colegio Vainas Uy, qué horrible Uy, qué horrible Qué horrible Qué horrible, porque es del tele que cuando se apaga así VHM VHM KIA es el poder de sorprender Usted tiene que aprovechar con KIA Vaya usted a Corporación YAR, ahí hay un modelo de KIA esperándolo a usted Así que, vaya al momento de que usted regrese de Semana Santa, vaya usted a Corporación YAR y aproveche Vamos a irnos con notas, señores, usted no le cambie, recuerde que está viendo La Hora del Té Loco Esta de la...! ¿Qué voy a parar? Si ¿No? En el carro ¿Sí? Que mi papá me dijo que me iba a prestar el carro ¡No hombre! ¿Cómo 7 de la área de aquí? ¡No! El carro ¿Y tiene hacienda? Siii, y más bien quiero ir a alucinar al barrio con la gorra que me trae a mi tío la yusa Un momento Ahorita esta dormida, es más merece Malo No, ya le voy a caer a ella Papa, que anda? ¿Por qué me puso mi yoga? Es que era para hacer ejercicio No Era para hacer ejercicio entonces Si, pero son míos Y no le quedaron No hombre, no era eso Le hizo un hoyo No, quítese, no seas así Ya veniste wey Si, ya nos vamos Papa Eh Ey, 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 ey Que te pasa? Es que ves Voy a ir a traer unas cosas A donde? Usted me dijo que me lo iba a prestar No hombre, no Si Voy a comprar uno ayer No man Papa Nooo Espere, no tío, quede ahi Quede ahi Nooo Te pasa Te pasa No, no, no Soltame la llave Uno Deje Dos Te dije Que tal vez Vos siempre querés escuchar lo que querés Usted es bien mentiroso yo Mentiroso Vivo mentiroso Lo odio por eso Mira vey Te quiero prestar Ahora ya no te lo presto Mentira Oíste? Mentira Usted es bien mentiroso Me estas diciendo mentiroso Mi noviaje Fija de que? Mi noviaje me lo presta Fija Tiene carro ella? No No Ajá Bueno pero Ya me voy Mira ve No Ganatelo Ganatelo Viejo pendejo Oíste este Lo oíste este hijo Lo oíste Me dijo Ves hijo Espérate 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 Ya vas a ver hijo Un cuidado Y no es que voy a ir a probar la." No esta m.. Solta la taseta ¡No! ¡Solta! Nunca dígale la cortina No jamás Que diga que habla de la cortina, que por el gusto que esta una oscurana que hay aquí Y decir que de verdad habla de la cortina y que apesta, que huele a guarro, a pedo, juco Y decirle, dale Dale Espera, se lo de... Que hijo de... No, esperate, ya sé Ajá ¡Pasátela! Puta mia, ¿qué había pasado? ¡No! No, ya cuando venís ¡Tíramela! ¡No! ¡Papa! ¡Perdón! ¡Se la avergazó! Dale, dale, dale Acción ¡Pasamela! ¡Que me la pase! ¡Te estoy diciendo! ¡Papá! ¡Perdón! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Es que usted me dijo que... ¡¿Por qué?! ¿Oíste? ¡Mestira, no! ¡Perdón! ¡Oye! ¡Date, date! ¡Date otra vez! ¡Donde vino! ¡Date! Bueno, señores, padres de familia, sabemos que es un programa doloroso, doloroso porque ahorita usted que seguramente está empacando y ese wirro está empacando, ese wirro no quiere ir, ese wirro no quiere ir, lo que ese wirro más desea es que usted lo deje ahí para hacer party en la casa. A ver... ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? ¿Y es que te manda solo vos? ¿Subiste ese carro? ¡Absoluto! Y ahí va el... ¡Sax, saluto! ¡Sax, saluto! ¡Sax, saluto! Y ahí va, ahí va. A ver, no le pases como a Macaulay Culkin que Macaulay Culkin quiso que su familia desapareciera. ¡Sí, es cierto! ¡Le fue bien! Sí, no, le fue bien, pero ya como al cuarto día, ya extrañaba a la familia. Ya extrañaba a la familia. Pero, mire, padre de familia, si usted pasó una semana santa o un feriado desgraciado, no es culpa del chipote, no tienen por qué vengarse usted en el chipote, ¿no? No te hiciste eso. ¡No, hombre! Usted es lo mejor a su hijo. no lo lleve ahí a tutule la gente en tutule si, llévelo a tutule si acaso pero él no tiene aleros en tutule y lo peor del caso es que te llevan de domingo a domingo si, correcto y tu amigo ya preparó, ya hizo las tareas maldición quiero más bien, se lleva los cuadernos para ver las tareas si, pues ni modo voy a formarme, voy a sacar un curso como es una rala bueno pues señoras y señores, vamos llegando al final pase una bonita semana santa, pórtese bien recuerde que lo importante es usted tiene que regresar sano y salvo y regresen los que son no es que se van dos y regresan tres pasa, pasa, después hay que decir que el chip poteron haciendo en diciembre yo conozco a varia gente que, bueno entonces, tenga cuidado la gente que quiera ir a la troquería va a estar abierta hasta el miércoles aproveche usted en la troquería vaya, vamos a gozar hasta el miércoles y ahí estará la troquería distintos food trucks con diferentes tipos te comió un ambiente muy familiar vaya usted a la troquería baje la aplicación La Hora del T y visite la página lhtoficial.com bueno pues vamos a ponerlo vamos a ponerlo señoras y señores pórtese bien pase una bonita semana santa de parte de todo el staff de La Hora del T despidámonos todos como mi mundo adiós adiós taz y poter bien bien